Vive y siente Nuestro diario occidente Vive y siente el occidente colombiano Los saludamos desde la sala de redacción del diario occidente El balance preliminar de homicidios en la capital del Valle del Cauca indica que en el último año se registraron al menos 11 muertes violentas más en Cali que en el año 2009 mientras que el año pasado se registraron 1.805 casos En el año inmediatamente anterior se registraron 1.794 El diario occidente es el primer periódico gratuito diario de Colombia Lo encuentran en puntos de alto tráfico y en internet ingresando a www.diariooccidente.com.co Diario occidente, siempre con la región, siempre contigo